Mientras tanto, una realidad social también que están atravesando familias que se encuentran en un asentamiento casi precario en las inmediaciones del sector conocido como de El Faro. Si bien es un punto turístico, recordamos, es un paraje ubicado entre kilómetro 8 y Caritas, Córdoba. Allí hay un asentamiento, pero no tienen absolutamente nada. Así que, por lo tanto, desde Caritas están con la asistencia para las necesidades que tiene esa gente. Yo soy de Fátima, de kilómetro 8. Por lo tanto, nosotros estábamos trabajando con todas las familias que están necesitando cosas ahí. Uno por ahí pasa y piensa que la gente va solamente a cultivar o a tener animales. Hay muchas familias viviendo con muchos chicos. Y nosotros estamos ayudando con el tema de la leña, no tienen agua. La mayoría se maneja con bidones. Nosotros, por ejemplo, ya dos familias conseguimos tanques, por lo menos para que se lleguen a bañar. Pero es mucha la necesidad en esa parte. Bueno, me decías que tienen que recorrer varios kilómetros para conseguir agua porque no hay ningún tipo de servicio a excepción de la luz. Claro, claro. Muy poquitas familias tienen, digamos, un automóvil para poder buscar el agua. Si no, van caminando. Más o menos tardan dos horas, decían ellos. Y bueno, y los chicos, casi no, pobrecitos, no se pueden bañar. O sea, es bastante complicada la situación. Bueno, ¿cuántas familias hicieron un relevamiento del lugar? Más o menos nosotros como 15 familias vimos. Pero puntualmente hay tres o cuatro que necesitan mucho, muchas, muchas cosas. O sea, no tienen vehículo, la leña casi no la pueden conseguir, le llevamos nosotros. Hay una pareja de abuelitos que van a buscar el basural, la comida. Bueno, la semana pasada ya fue asistente social como para tomar los datos, a ver que se les puede ayudar, digamos, con alguna pensión, algo. Como decías, la situación es delicada, ¿no? Y quizás uno desconoce que ahí hay familias viviendo con muchos niños, me decías. Sí, 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 mucha necesidad, más por los niños. Más por los niños, porque ellos, pobrecitos, a veces tienen una comida al día, no tienen las cuatro comidas que uno tiene que tener. Es complicado, es muy complicado. Bueno, me decías, están asistiendo ustedes con lo que ha sido leña y ahora están tratando de, justamente, poder acercar tanques para que no tengan que caminar tantas distancias tan largas para poder conseguir agua, ¿no? Claro, pero ese es el tema. Nosotros siempre estamos, como yo digo, pidiendo por todos lados lo que es un tanque, por ejemplo, o dos tanques, lo que sea, para estas familias, ¿no es cierto? Que hay mayoría, cuatro, cinco chicos, es el mínimo que hay ahí. O sea, lo que más sufren son los chicos. Bueno, y la gente, entonces, puede colaborar con estos tanques. Si tiene un tanque en casa que no lo está utilizando, puede acercarlo y cualquier otra donación, me imagino que siempre es bien recibida para que ustedes lo puedan distribuir ahí en la zona, a la familia, ¿no? Sí, 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 especialmente leña. Leña y el tema, ya te vuelvo a repetir, el tema del agua, porque ellos solamente lo único que tienen es luz, nada más. ¿Y cómo pueden hacer para acercarlo? No, por ejemplo, se pueden hacer acá la iglesia de Fátima, en el kilómetro 8, la que está cerca del hospital militar. Gracias. 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 Gracias.